Esto es de Pisa y Corre, y esto es lo que tenemos hoy. A través de Twitter, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó, lamento profundamente la pérdida de vidas humanas en este evento tan atroz contra Ciudad Juárez. De manera inmediata, órdenes se desplegaran operativos en la ciudad. Toda la fuerza del Estado, junto a las autoridades federales y municipales, están enfocadas en restablecer el orden y la paz. Y en la mañana, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, habló sobre estos hechos de violencia. Informar lo siguiente. A las 13.27 horas del día de ayer, al interior del Cerezo Estatal Número 3, en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como los chapos fueron atacados por un grupo rival denominado los mechicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados, cuatro de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como dos personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego. Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta situación este grupo delictivo, los mechicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado nueve personas fallecidas que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Por segundo día consecutivo, los supermercados en Celaya, Guanajuato, tomaron medidas preventivas ante los hechos de violencia que se registraron el pasado martes luego de que sujetos armados incendiaron tiendas y autos. En algunos negocios, tienen la gran mayoría de las cortinas abajo por el temor de que ocurran nuevos actos de violencia. Está canijo, ya está en seguridad aquí en Celaya, está muy complicado ya salir de aquí a trabajar y a salir así como con la familia los domingos, ya es muy difícil estar viviendo en esta situación. De hecho, ahorita mi mamá quería ir a que la invitara al tianguis y le dije que no, pues por la inseguridad. Fíjense, los incendios de los vehículos tienen como objetivo cuando suceden este tipo de ataques bloquear el paso de las autoridades, pero estos tres eventos de la semana tienen algo en común, que son los ataques a las tiendas de conveniencia y ya eso tiene otro nivel, otro motivo, otra razón. Siguen las labores de rescate en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros siguen atrapados. Con más información nos enlazamos con Abraham Nava, enviado especial. Buenos días, Abraham. Pamela Poncho, amigos de Pisa y Corre, muy buenos días. Nos encontramos en el día número 9 de esta tragedia aquí en la mina del Pinavete en Sabinas, Coahuila. El 97% de trabajos adelantados, dijo la secretaria, la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velásquez, por lo que estarían pensando que hoy se podría tratar de ingresar a hacer ya labores de búsqueda y rescate de estos 10 mineros que están atrapados desde el pasado 3 de agosto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrado. En el Pozo 4, señor presidente, durante todo el día de ayer se ingresó al pozo para realizar el retiro de polines, principalmente de polines que tenían obstruida la entrada, para posteriormente realizar un ingreso de una bomba de lodo para tener una extracción del tirante remanente en el pozo. En el pozo número 2 se mantuvo operando una bomba de 50 caballos de manera permanente. Ahí también fue un trabajo muy padre, muy interesante, porque fue encabezado por la Sedena y además ayudado por los propios mineros de la mina del Pinavete. Y todo esto es con la finalidad, presidente, de contar con el espacio suficiente en el pozo para el ingreso del personal de las brigadas de búsqueda y rescate. Así es que este día vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre aquí, en este que es el pozo número 4, en donde podrían iniciar, como ya lo ha dicho la Coordinadora Nacional de Protección Civil, los trabajos de búsqueda y rescate, dejando ya atrás la limpieza de estos pozos que tenían bastantes materiales que no permitían un libre acceso a estos pozos. Así que vamos a ver también con los familiares qué reacción hay a este comentario, que sería ya casi los nueve días que han pasado desde esa tragedia. Y pues bueno, sería por fin ya una incursión en la búsqueda de estos mineros para ver si se puede dar con ellos, si se puede saber algo de su paradero en alguno de estos pozos. Este es el pozo número 4, en donde se han estado realizando la mayoría de los trabajos en estos días, donde incluso ayer se cambió una bomba, se introdujo una bomba de 150 caballos de fuerza para bombear con mucho más fuerza toda esta agua que todavía quedaría dentro de este pozo. Así que vamos a estar muy al pendiente y a la expectativa de lo que ocurra en este castillo que baja a ese pozo a través de esta cápsula que ya también ha sido muy difundida, esta cápsula de color amarillo, que es la que está bajando y subiendo. Desde el lunes pasado, que también ya hubo una primera incursión de los drones, luego estos días que la hemos visto trabajar en esta zona de la mina del Pinabete Pamela Poncho. Gracias, Abraham. Gracias, Abraham. Un abrazo. Estamos al pendiente. La alerta sísmica sorprendió esta madrugada a los capitalinos aproximadamente a las 3 de la mañana con 17 minutos. Se reportó un sismo de 5.3 con epicentro a 33 kilómetros al suroeste de Huetamo, Michoacán. Más tarde, a través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló el reporte que tengo a esta hora que no se registran daños por el sismo con epicentro en Huetamo, Michoacán. En la mañanera, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, también habló de este tema. Hubo un sismo de matritud 5.1. El epicentro fue en Ciudad Altamirano, en Guerrero. Fue el día de hoy, a las 3.17 de la mañana. Fue percibido de una manera fuerte en Guerrero y de manera ligera en Michoacán y Ciudad de México sin reporte de afectaciones. La pregunta de siempre, ¿lo sentiste? No. Bueno, sí, estamos bien dormidotes, ¿no? Una cámara del CD5. ¿Qué imágenes estas? Pero, ¿saben qué es que? No hay que tomar y manejar, de veras. Estas imágenes terribles, terribles, que nos sirvan de lección después de la tragedia. La cámara captó el momento en el que un conductor de un vehículo arrolló a cuatro policías que estaban sobre un punto de revisión pasajero seguro en la colímetro, ¿no? En la calzada de Tlalpan. En la Ciudad de México, como resultado del incidente, el policía perdió la vida de manera inmediata mientras que el resto se encuentran hospitalizados. Fueron detenidos los dos tripulantes del auto, Daniel N. y Alejandro N., de 25 y 27 años, que, pues, su vida ya... ya no va a ser la misma como la de los policías. El operativo, perdón, este pasajero seguro, no era el alcoholímetro, vayas, similar. En el Estado de México ocurrió algo similar, un par de policías que estaban realizando labores de tránsito sobre la carretera México-Pachuca con dirección a Tecama fueron arrollados por un camión de transporte público que intentó infringir el reglamento de tránsito, provocando algunos golpes leves a los uniformados. El chofer trató de huir, que es raro, pero fue sorprendido por otros policías y algunos elementos de la Guardia Nacional hasta que finalmente fue detenido. Bueno, a ver, ¿de dónde pasó esto de la inflación, del dinero? Yo estoy bien preocupado, la verdad. Creo que todos andamos igual. Y esta pregunta es bien importante, ¿eh? ¿Tienen chance de ahorrar algo de su sueldo? Porque nos dicen en todas partes, no, 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 es que hay que ahorrar el 20% del sueldo. Sí, güey, ¿y de dónde? Tachidi, te estás llorando, te estás riendo. Imposible. Hay que ahorrar, pues sí, pero... ¿Pero cómo? Después de la pandemia, ya, no manches. Un juez de control del Poder Judicial capitalino impuso prisión preventiva oficiosa Arely N. y Oscar N., acusados del homicidio del director de Capital Humano de la Universidad Lasalle, Enrique Ramírez. La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica y será el próximo lunes 15 de agosto cuando reanude la audiencia. Kim Jo Jong, hermana del dictador norcoreano. Kim Jong-un, y señalada como posible sucesora del gobierno, acusó a Corea del Sur del brote de coronavirus que vivió el país hace algunas semanas. La hermana del líder norcoreano advirtió que se tomarán represalias contra ese país por llevar a su nación a la enfermedad. Y al regresar, la Fundación Con Diabetes, si se puede, realiza un curso de verano con niños que tienen esta enfermedad. Además, un francés rompe récord mundial con una inmersión de 120 metros de profundidad. Está cañón. Fueron tres minutos y cacho sin respirar. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Fíjense. Uno nunca sabe para quién trabaja. Es una frase muy de mi mamá, pero bueno, yo la sé de mi mamá. A menos que seas Lord Molecula y el resto del país sí sepa para quién trabajas. ¿No? ¿A poco no? Pero vean esto. Meta, la compañía dueña de Facebook, dueña de Instagram, dueña de WhatsApp, dueña de nuestro tiempo y dueña de nuestros cerebros, sacó con fines de investigación un chatbot. ¿Qué es esto? Es un robot al que tú le puedes escribir y te responde cosas. Se llama Blender 3. Lo publicaron la semana pasada y es un prototipo de conversación. Ojo, advirtieron que puede responder cosas que no necesariamente sean ciertas o que puede ser un poco rudo. Su único objetivo es la investigación y el entretenimiento. Bueno, pues resulta que le preguntaron al robot sobre Mark Zuckerberg y respondió que había hecho un trabajo terrible ante el Congreso estadounidense. Luego le preguntaron más sobre él y el chatbot contestó que su compañía explotaba a los empleados por dinero y que no le importaban en lo absoluto. Lo que hace este robot es buscar información en Internet que le permita generar respuestas y continuar las conversaciones. Miren, estos experimentos con robots que conversan casi siempre se salen de control. Principalmente porque la materia de donde sacan todo lo que genera esas conversaciones es de las personas que estamos en la red. Y este es el promedio de las personas que estamos en la red. Una tarde cualquiera en Twitter. Pero quienes sí de plano no saben para quién trabajan son los habitantes de Baja California. En donde, como dicen, pues ya no hay que gastar tanto en cubrebocas porque la pandemia ya va de salida y entonces el dinero puede utilizarse, por ejemplo, en cubrir los eventos o las giras a las que acuda el presidente. Ajá, vean. Ay, no lo tenemos. Bueno, pues es que se discutió prácticamente así, que iban a sacar ese dinero que se destinaba a salud como para comprar insumos y cubrebocas y ese dinero directamente destinarlo en asuntos culturales, en realidad en poder pagar las giras. Entonces, ¿es en serio? No hemos aprendido absolutamente nada y a esto hay que sumarle que la Guardia Nacional tampoco sabe para quién trabaja si tomamos en cuenta que la Constitución dice una cosa y las intenciones del gobierno federal dicen otras. Lo que sí queda claro es para quién trabajamos la ciudadanía y lamentablemente no es para nosotros, sino para que la clase política puede mantenerse en sus puestos hasta la próxima elección. Y en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la sustituta de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. Sí, el lunes se va a presentar tanto la maestra Delfina como quién va a sustituirla, porque inician las clases en algunas escuelas este lunes que viene y el 29 ya es el reinicio a clases en general para el nivel básico. Entonces, ya este lunes se va a presentar a quién va a sustituir a la maestra Delfina. Con el fin de paliar los efectos de la inflación que en el mes de julio se ubicó en 8.15%, el Banco de México por segunda vez consecutiva aumentó la tasa clave de interés en 75 puntos base para quedar en 8.5%, un máximo histórico. Es el mayor nivel desde 2008, pero ¿cómo nos perjudica esta alza en las tasas de interés en nuestros bolsillos? También las empresas se enfrentan a un mayor costo de financiamiento por estos incrementos en las tasas de interés y eso de alguna manera incide en la creación de empleo. Si tienes una tarjeta de crédito de algún banco o tienda departamental, aguas, la tasa de interés sube y tu deuda aumentará. Esto claro si no eres totalero y solo te dedicas a pagar el mínimo. Pues tener muy claro que el endeudamiento, el que si tenemos que llegar a incurrir en él, pues tiene que ser algo necesario, es decir, que sea indispensable. O si apenas vas a sacar un crédito automotriz, persona lo denomina, también la tasa sube y si te retrasas en algún pago, tu deuda aumentará. Todo aquel gasto que sea en función de endeudamiento o de crédito, pues tiene que ser analizado y tratar que sea, si es posible, a una tasa fija es lo más adecuado, al menos me parece, durante el siguiente año y medio. Checa tu estado de cuenta y fíjate cuánto subió la tasa de interés de acuerdo al producto que hayas contratado en el banco. En cuanto a los créditos hipotecarios, subirán los que están con una tasa variable. Si ahorita vas a contratar un crédito para comprar un departamento o una casa, es mejor que sea a tasa fija. Si se puede acceder a un crédito en donde la tasa de interés permanezca fija y que en un momento dado consideremos que es bastante asequible a nuestras necesidades, pues ahí sería recomendable entonces incurrir en ese endeudamiento. Pero no todo es malo. Si se tiene dinero en un esquema de inversión en alguna institución bancaria o en CETES, los intereses o rendimientos pueden subir, aunque hay que ponerlos en la balanza con el porcentaje de la inflación. Pues que tenga ahorros, inversiones que dependan de esas tasas de interés y que en un momento dado si son tasas variables, pues puede ver que esos rendimientos podrían tener o podrían incrementarse. Quien hace inversiones en lo que es lo que se llama renta fija, que básicamente es en referencia a instrumentos de gobierno, que son los primeros que reflejan ese aumento en tasas, pues van a poder recibir un interés mayor que les ayude a compensar la pérdida que por inflación han tenido en los meses previos. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Bueno, y en otros temas esta historia. El apneísta francés de 26 años, Arnaud Geralt, descendió a una profundidad de 120 metros en vialetas, rompiendo el récord de buceo más profundo en las Bahamas. La seña duró 3 minutos y 34 segundos, así, sin respirar y eso fue lo que tardó en completarse. Es la séptima vez que rompe un récord mundial en su carrera y la segunda vez en la última semana, ya que se encuentra en la competencia anual de la escuela vertical blue. ¡Wow! ¡No manches! Increíble lo que hace. ¡Uf! Es el entrenamiento para eso, ¿no? En general, cuando una persona tiene diarrea no necesita el uso de antibióticos porque la mayoría de las veces se autolimita, es decir, el síntoma desaparece porque se trata de una acción del organismo para eliminar algún alimento que hizo daño o que no se pudo digerir, señaló a Grupo Imagen la gastroenteróloga y hepatóloga Eira Cerda Reyes. Normalmente esto se autolimita, ¿no? A lo mejor en las primeras horas si esta diarrea se limita, pues ya está. Pero si esta diarrea sigue, mocos, sangre, dolor de cabeza, náuseas, vómito, ahí sí ya es algo infeccioso y sí ya tenemos que acudir sobre todo al médico. Añadió que el uso indiscriminado de antibióticos no solo ocasiona una resistencia bacteriana, sino que daña la microbiota que antes se conocía como flora intestinal, lo cual también puede ocasionar una diarrea crónica no infecciosa. Si estamos con muchos antibióticos de sabor, esa flora intestinal o esa microbiota intestinal, la barremos y después tenemos también problemas. Hasta muchas veces hay pacientes que el hecho de tomar tres ciclos de antibiótico por un cuadro intestinal, después llegan con diarrea, pero es porque se barrieron toda la flora intestinal y que después tenemos que suplementarla con lactobacilos o con probióticos. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Uno nunca sabe para quién trabaja. Es una frase muy de mi mamá, pero bueno, y yo ya soy mi mamá. A menos que seas Lord Molecula y el resto del país y sepa para quién trabajas, ¿no? ¿A poco no? Pero vean esto. Meta, la compañía dueña de Facebook, dueña de Instagram, dueña de WhatsApp, dueña de nuestro tiempo y dueña de nuestros cerebros, sacó con fines de investigación un chatbot. ¿Qué es esto? Es un robot al que tú le puedes escribir y te responde cosas. Se llama Blender 3. Lo publicaron la semana pasada y es un prototipo de conversación. Ojo, advirtieron que puede responder cosas que no necesariamente sean ciertas o que puede ser un poco rudo. Su único objetivo es la investigación y el entretenimiento. Bueno, pues resulta que le preguntaron al robot sobre Mark Zuckerberg y respondió que había hecho un trabajo terrible ante el Congreso estadounidense. Luego le preguntaron más sobre él y el chatbot contestó que su compañía explotaba a los empleados por dinero y que no le importaban en lo absoluto. Lo que hace este robot es buscar información en Internet que le permita generar respuestas y continuar las conversaciones. Miren, estos experimentos con robots que conversan casi siempre se salen de control, principalmente porque la materia de donde sacan todo lo que genera esas conversaciones es de las personas que estamos en la red y este es el promedio de las personas que estamos en la red. Una tarde cualquiera en Twitter. Pero quienes sí de plano no saben para quién trabajan son los habitantes de Baja California en donde, como dicen, pues ya no hay que gastar tanto en cubrebocas porque la pandemia ya va de salida y entonces el dinero puede utilizarse, por ejemplo, pues en cubrir los eventos o las giras a las que acuda el presidente. Ajá, vean. Ay, no lo tenemos. Bueno, pues es que se discutió prácticamente así, que iban a sacar ese dinero que se destinaba a salud como para comprar insumos y cubrebocas y ese dinero directamente destinarlo en asuntos culturales, en realidad en poder pagar las giras. ¿Es en serio? No hemos aprendido absolutamente nada y a esto hay que sumarle que la Guardia Nacional tampoco sabe para quién trabaja si tomamos en cuenta que la Constitución dice una cosa y las intenciones del gobierno federal dicen otras. Lo que sí queda claro es para quién trabajamos la ciudadanía y lamentablemente no es para nosotros, sino para que la clase política puede mantenerse en sus puestos hasta la próxima elección. Y en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la sustituta de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. El lunes se va a presentar tanto la maestra Delfina como quién va a sustituirla porque inician las clases en algunas escuelas el lunes que viene y el 29 ya es el reinicio a clases en general para el nivel básico. Entonces, ya este lunes se va a presentar a quién va a sustituir a la maestra Delfina. Con el fin de paliar los efectos de la inflación que en el mes de julio se ubicó en 8.15%, el Banco de México por segunda vez consecutiva aumentó la tasa clave de interés en 75 puntos base para quedar en 8.5%, un máximo histórico. Es el mayor nivel desde 2008, pero ¿cómo nos perjudica esta alza en las tasas de interés en nuestros bolsillos? También las empresas se enfrentan a un mayor costo de financiamiento por estos incrementos en las tasas de interés y eso de alguna manera incide en la creación de empleo. Si tienes una tarjeta de crédito de algún banco o tienda departamental, aguas, la tasa de interés sube y tu deuda aumentará. Esto claro si no eres totalero y solo te dedicas a pagar el mínimo. Pues tener muy claro que el endeudamiento que si tenemos que llegar a incurrir en él pues tiene que ser algo necesario, es decir, que sea indispensable. O si apenas vas a sacar un crédito automotriz, persona lo denomina, también la tasa sube y si te retrasas en algún pago tu deuda aumentará. Todo aquel gasto que sea en función de endeudamiento o de crédito tiene que ser analizado y tratar que sea si es posible una tasa fija es lo más adecuado al menos me parece durante el siguiente año y medio. Checa tu estado de cuenta y fíjate cuánto subió la tasa de interés de acuerdo al producto que hayas contratado en el banco. En cuanto a los créditos hipotecarios subirán los que están con una tasa variable. Si ahorita vas a contratar un crédito para comprar un departamento o una casa es mejor que sea a tasa fija. Si se puede acceder a un crédito en donde la tasa de interés permanezca fija y que en un momento dado consideremos que es bastante asequible a nuestras necesidades pues ahí sería recomendable entonces incurrir en ese endeudamiento. Pero no todo es malo si se tiene dinero en un esquema de inversión en alguna institución bancaria o en CETES los intereses o rendimientos pueden subir aunque hay que ponerlos en la balanza con el porcentaje de la inflación. Pues que tenga ahorros inversiones que dependan de esas tasas de interés y que en un momento dado si son tasas variables pues puede ver que esos rendimientos podrían tener o podrían incrementarse. Quien hace inversiones en lo que es lo que se llama renta fija que básicamente es en referencia a instrumentos de gobierno que son los primeros que reflejan esos aumentos en tasas pues van a poder recibir un interés mayor que les ayude a compensar la pérdida que por inflación han tenido en los meses previos. De Pisa y Corre Karina Muñoz. En general cuando una persona tiene diarrea no necesita el uso de antibióticos porque la mayoría de las veces se autolimita es decir el síntoma desaparece porque se trata de una acción del organismo para eliminar algún alimento que hizo daño o que no se pudo digerir señaló a Grupo Imagen la gastroenteróloga y hepatóloga Eira Cerda Reyes. Normalmente esto se autolimita a lo mejor en las primeras horas si esta diarrea se limita pues ya está pero si esta diarrea sigue mocos sangre dolor de cabeza náuseas vómito ahí sí ya es algo infeccioso y sí ya tenemos que acudir sobre todo al médico. Añadió que el uso indiscriminado de antibióticos no sólo ocasiona una resistencia bacteriana sino que daña la microbiota que antes se conocía como flora intestinal lo cual también puede ocasionar una diarrea crónica no infecciosa. Si estamos con muchos antibióticos de sabor o esa flora intestinal o esa microbiota intestinal la barremos y después tenemos también problemas hasta muchas veces hay pacientes que el hecho de tomar tres ciclos de antibiótico por un cuadro intestinal después llegan con diarrea pero es porque se barrieron toda la flora intestinal y que después tenemos que suplementarla con lactobacilos o con probióticos. Para Imagen Patricia Rodríguez Calva La noche del 31 de julio un supuesto objeto no identificado cayó desde el cielo en el fraccionamiento Río Medio 4 en el puerto de Veracruz la noticia rápidamente se viralizó en redes sociales e incluso algunas personas hicieron sus propias interpretaciones que había caído un objeto volador en la copa de un árbol pero que no se acercara a la población porque según él tenía elementos radioactivos fue lo que escuché en YouTube ¿Pero qué sucedió en realidad? Me llama la atención una nota de que había caído un ovni en Veracruz en la parte norte pero no me llama tanto la atención la nota lo escrito sino la foto digo esta era una esfera perdón es una esfera grande decían que tenía una antena que era un objeto volador no identificado con una antena esa es mi esfera pues hago la aclaración a modo de comentario de que no era un ovni que es un objeto terrestre y que no está en Lomas 4 en Veracruz está aquí en Cardel las corporaciones de protección civil y emergencias en Veracruz no tuvieron nunca la confirmación de los hechos era una foto en un mismo ángulo y bueno pudimos pensar que se trataba de alguna noticia fue tal el alcance de las publicaciones en redes sociales que varios medios informativos en el país retomaron la información y en una llegaron incluso a decir que había explotado algo en la atmósfera y al entrar se partió en varios pedazos y que tal vez el incendio que ocurrió en el Cerro de la Silla en Monterrey lo ocasionó un pedazo de esta nave y que el otro objeto no identificado vino a caer a Veracruz entonces bueno uno se pregunta para dónde van las redes sociales estas noticias falsas que se viralizan pueden tener en ocasiones consecuencias muy peligrosas yo les digo notas atrapabobos que con base en morbo yo creo generan el interés generan las visitas que quieren obtener creo que a veces luego son noticias falsas que lo comparten mucho y es la misma gente que esparce cosas así sin saber luego bien la esfera se utilizará para un proyecto escultórico en la antigua Veracruz para dignificar un espacio público por ello es importante siempre verificar las fuentes de información es checar que sea una fuente oficial o una persona seria que bueno que haga publicaciones constantemente y que bueno muestre todas las evidencias que pueda para cuando dé algún tipo de información de Pisa y Corre con información de Roxana estaba más divertida la otra versión era una esfera pero sí vamos rápidamente cómo va Dos Sopas en redes sociales tienes chance de ahorrar algo de tu sueldo jajajaja imposible dice el 77% sigan votando por favor nos vamos que tengan un gran fin de semana la próxima de la próxima